Muchas gracias, Katherine. Ya le decía más antes en este espacio noticioso, este fin de semana hay novedades en torno a la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha sido noticia los últimos días. Bueno, este sábado una jueza del estado de Morelos y un juez de Chiapas otorgaron suspensiones provisionales en contra del dictamen de la reforma al Poder Judicial. Esto con el objetivo de que no se discuta ni se pueda votar por parte de la próxima legislatura que entra en vigor mañana, mañana domingo 1 de septiembre, como se tenía previsto los partidos Morena y también sus aliados. Este dictamen que se publicó justo este sábado fue impulsado por una solicitud de amparo respecto a la vulnerabilidad de los trabajadores con la eliminación de la carrera judicial. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, en resumidas cuentas, las suspensiones impiden a la Cámara de Diputados discutir el dictamen de reforma constitucional y, por tanto, aprobarlo. Además, además, esta suspensión también impide que en caso de que llegue a aprobarse el dictamen, este sea enviado a los congresos locales para su aprobación, pues al ser una reforma constitucional debe ser primero avalada por 17 congresos estatales. Hubo una respuesta por parte de Ricardo Monreal, quien es coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, o quien será coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, quien calificó de inadmisible e improcedente los amparos dictados por dos juzgados federales, quienes resolvieron suspender la discusión legislativa de la reforma judicial programada para este lunes 2 de septiembre. Fue a través de un video compartido en sus redes sociales que el morenista, quien presidirá la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, indicó que dichas resoluciones son una violación flagrante a la Constitución y del principio de legalidad, además de considerar que se invaden las facultades y funciones del legislativo, del poder legislativo. En resumidas cuentas, Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista y aliados en la Cámara de Diputados, adelantó que la mayoría de la 4T no se va a doblar ante las imposiciones de estos dos jueces federales. En fin, la batalla entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y Legislativo, controlados estos últimos dos por Morena y el Partido Oficialista, está a todo lo que da. Serán días bastante interesantes en este cierre de sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.